Un saludo para toda la gente de aquí de la izquierda Un saludo No puedo comprender que pase entre los dos y tanto que has querido Si estamos juntos, me parece que no estás y no se hace el olvido Si es uno de los dos, depende de mi amor como yo le he dicho Si eres lo que es de ti, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos compresemos menos Que cada día te termine su fracaso Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos compresemos menos Que cada día te termine su fracaso y sonor Un saludo para mano 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 No puedo comprender que pase entre los dos y tanto que has querido Si estamos juntos, me parece que no estás y buscas el olvido Si uno de los dos, dependeré mi amor como yo le he dicho Si eres lo que es de ti, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos compresemos menos Que cada día te termine su fracaso y sonor Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos compresemos menos Que cada día te termine su fracaso y sonor ¡Los sonor! ¡Los sonores, los sonores! ¡Bravo! 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 En lo que pasa en donde estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termine de un fracaso amor ¡En lo que pasa! en donde estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que te vienes es un gran su amor En lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprecemos menos Que cada día te termines un gran su amor En lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprecemos menos Que cada día que te vienes es un gran su amor Te quiero El aplauso para todos que están bailando Que cada día que te vienes es un gran suelo